Cristian, bueno, pues ya los dos empezó a unas horas de su confrontación, una pelea de estilos, buscarán el knockout, Víctor, Cristian. No, te digo, venimos preparados, tanto él como yo, yo lo personal lo vengo preparado para una pelea por decisión, te digo, el knockout llega solo, si la oportunidad se puede dar, pero venimos preparados para una gran pelea, para una guerra arriba del ring, como lo hemos venido diciendo, yo creo que la gente que asista a la pelea y la que le va por la tele es la que va a salir ganando, porque no vamos a dar con todo, somos dos mexicanos, eso es garantía de que siempre peleas entre mexicanos son peleas durísimas. Víctor. Bueno, pues yo también vengo muy bien preparado, la verdad, si se presentan los cambios, que bueno, se regresa uno rápido, descansar, no se desgasta uno mucho, pero pues viene uno preparado para los 12 rounds y conforme se vaya pasando la pelea es como vamos a ir viendo nuestros defectos y todo, y pues arriba del ring, arriba del ring vamos a dar todo por el todo. Oye, esta guerra de televisoras, pues también los confronta ustedes con el Canelo y Trout, ¿cómo ven el resultado de esta confrontación? A mí con quien me toca, Ciro, con Canelo o con Trout. La pelea va a ser Cristian Mijares y yo, entonces, pues cada quien tiene su afición, cada quien tiene su gente, y pues la verdad, la gente que quiera ver la otra pelea, pues se le acepte, los que quieran vernos a nosotros también, venimos a trabajar, no venimos a competir contra nadie, venimos a competir nada más Cristian Mijares y yo, y el que venga mejor preparado es el que va a ganar. Suerte Cristian, suerte Víctor. Gracias. Gracias. Nos hubiera gustado que...